¡Hola amiguitos! Soy Markel Barandiarán y seré el director y guía de este documental. Y ya me veis, estoy aquí, dominando toda la ciudad ante este marco incomparable como es la Playa de la Concha. Porque hoy ha dado comienzo la vigésimo quinta edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de la ciudad de San Sebastián. Una semana que está de cumpleaños, una semana que está de celebración y que contará con grandes figuras como, por ejemplo, Alex de la Iglesia. O la actriz Macarena Gómez, que por cierto no se corta un pelo al hablarnos de ciertas intimidades durante el rodaje de su última película. Una cosa, mirad por favor, en la película hay una escena de sexo muy fuerte entre Nadia, que hacía mi hermana y yo. Nos costó mucho rodarla, así que por favor os pido que no os tapéis los ojos y la resistéis. Y por supuesto contaremos con la presencia del grandísimo José Mibeltrán, director de este festival y que un año más se convertirá en el maléfico anfitrión de la semana. Que tenemos, bueno, nosotras muchísimas actividades a lo largo de la semana, que esperemos también disfruten de la película. Gracias. Pero que no se hable más y demos pistoletazo de salida a esta maratón de películas terroríficas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corte! Pero igual deberíamos de repetir, eso no es la valla de la concha. ¿Y qué más da? Si ni Dios se va a enterar. Además tú lo invítate a darle al rec y cállate la puta boca. ¿Vale? ¡Gracias! 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 fanáticos de la semana fantástica y de terror de San Sebastián. Todos los años, hacia finales de octubre, ocurre algo sensacional y emocionante. Una gran cuadrilla de personas, todas aficionadas al cine fantástico y de terror, nos reunimos a las puertas de nuestro gran templo, el teatro principal. Es una noche mágica en la que conseguiremos, antes de que se agoten, los preciados abonos de la semana, que pocos días después nos hará disfrutar con sus pelis y reencontrarnos con gente que sólo vemos una vez al año. Aquí hemos hecho grandes amigos. Acudir año tras año a la semana, como todos la conocemos coloquialmente, es un ritual donde podemos llegar a pasar hasta 36 horas a la intemperie, sin ni siquiera conocer las películas programadas, y así conseguir nuestro abono. A medianoche, en la cola de los sustitos, se hace el concurso de preguntas, Master of Doom. Más tequila, más tequila, más tequila. Son tantas horas en la cola de sustitos, como la conocemos todos cariñosamente, que para no aburrirnos, algunos llevamos nuestras videoconsolas, libros, cartas, juegos de mesa, gran cantidad de viveres y, por supuesto, nuestra poción mágica, cerveza. Durante la cola de los abonos, la gente de la organización nos trae cafés y croissants. Nos tratan muy bien, pero por la cuenta que les trae, que saben muy bien cómo nos las gastamos. Somos una gran afición que coreamos, chillamos y pataleamos cuando algo no nos gusta, así que mejor tenernos contentos. Pero no todo sonrisas y cachondeo. Muchos años ha planeado sobre el principal la sombra de la suspensión de la semana, o al menos eso estaba en boca de muchos. Que si el festival no gusta los donos tierras de pro, que si no gusta tal o a cual, niños de papá que solo vienen a reírse de la gente, enchufados, pero no lo consiguen. A los que llevamos muchos años asistiendo, nos gusta pensar que es gracias a nosotros. La afición y el ambiente que creamos es tan especial, tan rebelde, tan gamberro, que hasta los famosillos que acuden a la semana terminan por contagiarse de nuestro espíritu. Todos sabemos que la semana ha tenido años mucho mejores y que desde que empezó la maldita crisis el número de proyecciones se ha reducido, pero todo eso nos da igual. El espíritu de la semana seguirá vivo y lo mantendremos vivo entre nosotros. Ninguna otra sensación podrá sustituir lo que sentimos cuando por fin llega la hora de recoger nuestros abonos, acercándonos a la taquilla tras tantísimas horas de espera, cansados, pero felices. Como decía al principio, nada nos podía hacer imaginar lo que iba a ocurrir el año pasado, una serie de situaciones propias de cualquiera de las películas que tanto nos gusta ver en la pantalla del principal. Todo empezó, como no, de la forma más imprevisible, cuando un reportero pijo, ñoño hostiarra y enchufado por Josemi, llegó para hacer una serie de entrevistas a los fans de la semana. Quería hacer un documental, una peli de nuestra semana, pero bueno, casi mejor os dejo verlo con vuestros propios rojos. Ya han pasado cinco minutos desde la hora H y el señor Blanco no llega. Oye, ¿no crees que esto es un poco raro? ¿Estamos dando un poco la nota? El señor de marrón dijo que fuéramos discretos. No sé. Un coche solo, debajo de una autopista. Nosotros. ¿No crees, Oscar? ¿Eh? Bueno, bueno, no creo que sea para tanto. Ahí llega el señor de blanco. Ya viene. Un coche. Muy bien. ¡Zareluya! Sí, 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 sí. Ahí viene. Señor Blanco, este es el señor Naranja. Mira, Encanto, te he dicho mil veces que me llamo Antonio, Antonio Montana. Pero tú me puedes llamar tú. No sé para qué queréis tanta. Será buena, ¿no? Buena, cojonuda. Me ha costado un huevo conseguirla. Unos colegas de Astridán me la han hecho de encargo. Por cierto, este es un normal. ¿Qué hace con esa puta careta? Me da un mal rollo. Venga, la pasta, que me tengo que ir de aquí cagando, hostia. Joder, estará todo, ¿no? Con la pinta de frikis que tenéis, estará todo seguro. Alá, jamás por el culo por ahí. Cariño, cuando quieras más me dices. Eso sí, no me vengas con ese colgado. Señor Marrón, lo tenemos. Seguimos con lo acordado. Bien. Este año va a ser un festival terrorífico de la hostia. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bueno, ¿qué? ¿Un cafecito? ¿Uno o doble azúcar? Ja, 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 ja. Sin lugar a duda, los grandes protagonistas de este festival son sus fans. Que año tras año llenan las butacas del teatro principal y agotan sus abonos casi antes de que salgan a la venta. Bueno, quédate aquí un momentito y ahora empezamos, ¿vale? Sí, vale. Hola. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Eh, Coldo. Vale. ¿Vamos a empezar ya o qué? Plaqueta, por favor. Plano 1, toma 19. ¡Acción! Bueno, parece que cada año se hace cada vez más difícil conseguir uno de estos abonos para la Semana Fantástica de Cine de Terror. Miquel, ¿tú ya tienes el tuyo? Bueno, sí, es verdad. Es más, suelo esperar cada día del año para poder asistir a este festival. Y bueno, no es que no venga a cuento o broma, pero la única razón para que no pueda venir a este festival hoy sería, pues, no sé, un ataque zombie o algo por el estilo, ¿eh? Si la crisis ataca a la semana, siempre hay un superhéroe que viene a salvarla, como Pijama Man. Muy buenas, Pijama Man. Muy buenas. Joder, ahora es un lujo poder encontrarse, sin duda, con el comandante de los fans de la Semana Fantástica de Terror. El hombre con más condecoraciones de toda la semana, ¿no? Un comandante que ha naufragado muchas veces, amigo. ¿Han naufragado muchas veces? ¿Y eso cómo? Sí, claro. Joder, en tempestades y huracanes. ¿Del festival? Del festival, sí. Con muchos litros de cerveza y eso puede un oro a naufragado muy fácilmente. John, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Uno de los grandes míticos de la semana, bueno, casi... Qué comítico. No pasemos. Bueno, ya llevas varios años asistiendo a la semana de cine fantástico y vemos que vienes con una de las copas. ¿Por qué has ganado este premio, John? Nada, pues esto es lo que se llama el Master of Doom, que es un poco, nada, pues entre los aficionados y tal, se hace concursillo de adivinar títulos de películas. Oye, Manolo, ¿los podrías decir cuántas chapas tienes en tu chaqueta? No sé, pues yo que sé, 100, 200, no lo sé. ¿Te sientas así un poco ahora como Mr. Terror, ahora mismo? No, no llego a eso, pero bueno, pero soy el Master of Doom. No, es la vencimiento a la semana. ¿Cómo llegó Pijama Man a la Tierra? Estoy escuchando un sonido extraño. No, me he equivocado. Oye, Manolo, ¿tú cuántos años llevas viniendo a la semana? 14, desde el estreno de Torrente. ¿Cómo vais a celebrar Robertito y tú este cumpleaños feliz del 25 aniversario? Vamos a hacer un fanzine y eso de Viva Poe. ¿De cómo? De Viva Poe. ¿Poe quién es Poe? Sí, chaval. A ti te veo bien, ¿eh? Pijama Man tiene mucho que hacer en la semana, como repartir cerveza. ¿Esto es un superpoder de Pijama Man? Sí, en la semana hace falta cerveza y nunca hay suficiente. Pijama Man estará allí para repartirla. Sí, es un templo. A veces fallan los subtítulos y entonces pues eso a nosotros no nos gusta mucho. Es un poco un tema complicado que a la gente igual no entiende porque cuando falla algo nos gusta que falle. A los que vamos a la semana nos gusta mucho que falle porque nos venimos arriba y gritamos y gritamos y gritamos. Pero luego, porque eso da mucho juego, ese tipo de gritos. Pero luego, claro, queremos que vaya todo rodado y eso pues a veces falla. Como la cabeza de Robertito. La cabeza ahí. Que va a rodar. Que hay entraído, ¿eh? Es que encima este lo tiene todo. Es una aguililla esto. ¿Qué quieres Poe? Tío, te ganan Poe, hombre. La máscara de la muerte roja. ¿Un actor? Sí, un actor, sí. Un actor. A ti te voy a dar yo tector, tío. Que la copa no te la queda si el año que viene gana otro. Esa es la parte mala. El año que viene hay que relevarla. Es un poco como las Miss Universo, ¿no? Que llevan la corona y cuando al año siguiente hay una tía que está mucho más buena que ella, va y le tienen que devolver la corona. En este caso tiene que haber un tío más friki que tú para que le des la corona, ¿no? Eso. Ya estamos con las etiquetas. Que sí friki, que sí no friki. ¿Y sabes quién es Lovecraft? Pues no, pero suena a videojuego. Sí, videojuego, sí, sí. Videojuego. Te voy a dar a ti yo en la cabeza. Oye, tío, o sea, despierta un poco. Estamos en la semana. Vale, pero por favor no me toques, ¿vale? Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Es usted muy delicado, ¿no? Delicatese. Robertito es amigo mío desde hace unos cuatro años y todos los días, a todas las sesiones de la semana, la llevo conmigo. Y la verdad es que ya somos, no es que seamos íntimos, es que somos ya parte el uno del otro. Sí, yo ahora te estoy sintiendo un poco como aquel amigo de Charlie Brown, el dueño de Snoopy, que iba siempre con su mantita, tú con la cabeza. Yo con la cabeza, sí. No me hace mucha gracia la comparación porque Charlie Brown siempre ha sido un moñas, pero bueno, sí, podría decirse que sí. Tú, tú eres de la semana, ¿eh? Joder. ¿Y qué más superpoderes cuenta Pijamaman? Pijamaman escanea. Pijamaman otea. Bueno, viendo películas de género y en la semana todo lo que podamos gritando, gritando a muerte. Allá donde haya un grito mal dicho, ¡allá estará Pijamaman! Y es muy divertido, es muy divertido porque, claro, a Robertito le gusta mucho ver cómo las cabezas saltan. Cuando hay una decapitación en alguna de las películas, se viene arriba, se viene arriba y sale, se pone ahí todo nervioso y es impresionante. De ver sorpresa, sorpresa y eso, ¿no? Ya, ya. ¿Cómo que de ver sorpresa, sorpresa? Sorpresa, sorpresa y hay una carta para ti, claro. Que si cuando falla algo vamos a saco contra cualquiera de los que salen al escenario, contra la organización, iremos a muerte y luego seguiremos bebiendo hasta caer rendidos en cada una de las sesiones y gritando. Allá donde haya alguien borracho en el escenario. ¡Allá estará Pijamaman! Por cierto, he visto que tenéis unos efectazos tremendos en todo este tinglado montado. Si hay un borracho vas a rescatarle. Le ayudará a estar más borracho todavía. ¿Nos podrías decir, Miquel, cuál es el kit del friki de la semana? O sea, tú eres del club de José Luis Moreno, ¿no? Y sus muñecos. ¡Hala! Te voy a sacar una fonte y voy a poner aquí una chapa y una guillotina encima, ¿sabes? Oye, por favor, ¿me podéis quitar a este tío de encima que se está un poco sobrepasando la movida? Yo es que tampoco he venido aquí a... ¿Vas a beber la cerveza? Bueno, es que no soy mucho de beber yo. Tú no encajas en la semana. ¿Podemos pasar ya con otra entrevista? Porque esto está pasando un poquito de... de castaño oscuro, ¿no? Sí, de castaño oscuro, sí. Sí. Tengo todo con el pelo rubio que tienes. ¿Cómo que no encajo en la semana? Pijamamán, te desenmascara. Pero, por favor, no me toques. No seas tan bien. Tú no eres quien dices ser. Bueno, si te digo la verdad, yo no me considero friki, vamos, ni la gente que conozco. No sé por qué los medios de comunicación tienen que meterse con ese tema. Que no sois frikis, ¿no? O sea, esto de pasar varias noches antes de que saquen los ámonos a la venta, jugar a juegos de rol... Poneros a hablar de videojuegos y de cómic no es de friki, ¿no? Venga, vamos, por favor. Si lo único que os diferencia de los panda eurina es que ellos van de rosa y vosotros de negro. Oye, yo no te he faltado el respeto, ¿eh? No hay que ponerse así. Que sí, muy bien, ¿eh? Que no tengo todo el día para perderlo. No pierdas el abono y pásatelo muy bien. Venga, hombre, por favor, no me jodas. No es de friki la semana y yo me estoy volviendo loco, chaval. Me estoy volviendo loco. Te vas a quedar ahí toda la mañana, ¿no? No, no, vengo de ti, bajo. ¿Pero me vas a estar siguiendo así todo el día, o qué? Hombre, hasta que sepas quién es el Galán Poe, tío. ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Por favor, ¿a quién se puede hacer cargo de este caballero? La máscara de la muerte roja, Ligeia. ¿Has terminado ya con el rollito del vieja mamán o te has metido en... Pues nada, a volar. Descenso al maestro. Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Un héroe no tiene sentimientos. Me está poniendo con el movimiento este que parece el Juan Luis Guerra, que te cagas. ¿El Luis Guerra? ¿Quién es Juan Luis Guerra? ¿Otro héroe maldito? Ahí la tienes. Ay, perdona, perdona. No, perdona, joder, primero... A ver, primero me has llamado friki. Luego no sé qué dices de pijama. Pero friki también... O sea... O José Luis Moreno. Ni te he llamado, ni José Luis Moreno, ni friki de una forma tan poco despectiva. Friki, porque eres friki. Que se me va a ofender encima el friki este de los cojones. Menos mal que es una puta especie en peligro de extinción, porque no hay quien los aguante. Venga tú y deja de grabar tanto, que pareces de Callejeros Viajeros. ¿Me puedes poner en contacto con Juan Luis Guerra? Bueno, que tampoco me va a poner aquí al hablar con... Vale. ¿En serio me vas a estar todo el rato siguiendo o qué? Hombre, es que tengo que... Es la semana, tío. Tú no sabes lo que es el terror. Pues eso, ahora tú vas a sufrir terror. Bueno, desde luego yo no sé para qué José Luis coge a gente como tú, eh. Es que, joder, para la gente... José Luis cogerá el mejor profesional. No, no, espera, déjame hablar, ¿vale? Lo mejor habría sido que cogiera a alguien habitual de la semana, alguien que conoce de qué va el rollo. Y, joder, tío, que no tienes ni puta idea. Es que no sé... ¿No tienes ni puta idea de vocalizar una frase entera? ¿Tú no serás ahí un poco el enchufadillo de José Luis, no? Tú que sabrás quién soy yo y a ti qué te importa. Te estoy haciendo un reportaje, ya está, has tenido tu minutito, has tenido tu movida... Tú, 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 haces un reportaje, tío, de la semana. ¡Qué bueno, tío! Pero que no te vayas, que no te vayas, vamos a hablar. Vamos a hablar. No vamos a hablar de nada, joder. Pues entonces, ¿para qué vienes? No, ¿para qué vienes tú? Joder, ¿por qué me habéis dicho? Claro, pero te estamos sacando para sacar algo bueno, para sacar algo bueno de ti. Joder, no me vengas con gilipolletes. Menos mal, menos mal. ¿Qué ves para hablar de algo bueno? Porque no haces más que meter y meter y meter. Cógete el camino y no pierdas la cabeza. Anda, la leche. No, 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 perdona. Voy a hablar con José Mi. Si no habla con nosotros, José Mi Dimisión. José Mi Dimisión. Eso es lo que hace falta. Estamos hasta los huevos ya, hombre. ¡Hala por ahí! Joder, ¿se lo lleva alguien este hombre? ¿Qué coño pasa? Oye, pero tú no eres tan fan de la semana, ¿por qué no te vas a ver las películas si me dejas un poquito en paz? Joder, tío, es que tú tienes que saber quién es Poe. Hasta que no sepas quién es Poe no te voy a dejar. ¿Estará ahí grabando mucho tiempo o paramos con la brumilla? Más aquí, enfrente, por favor. Vale. Tira. Un poquito más enfrente, cojones. Venga, tira. Eso es, agarra esto. ¿Estamos? Plano 7, toma 28. Silencio. Desde hace ya algunos años, el festival cuenta con la asociación Necrogune, que se encarga año tras año de que esta semana sea cada vez más terrorífica. Y solo hay una forma de conseguirlo, inundando la ciudad de zombies. Qué ridículo, por favor. Yo de verdad que no entiendo mucho lo de estas ciudades porque les gusta tanto disfrazaros. Si no es de calderero, es de casero y si no, de tamborrero. Qué ridículo. Café por aquí. Café. Caféito. Sí. 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 Sí, final de la tipa esta o no? Sí, final de... Ahí está, ¿no? ¿Cómo se llama? Caféito. Elena, bueno, ¿por qué no la cojas tú? Porque me paga de repartir cafés y a las panellas... Café, está de que el lecho. Entra bien a la mañana. Cafetito. Elena. No. Cafetito. Café. Pero tú son chicas como Elena haciendo este festival sea de cabeza. Sí, se lo tiene ya. Café. No, un poquito más, vamos. Un poco más, venga. Está de que el lecho. Elena, ya me quedo yo con ellos. No, no, no. Voy a poner aquí toda la mañana. Caféito. Venga, un poquito más. Por favor, ¿le puedes llamar ya a la chica esta para que empecemos? ¿Qué? Que te quedes conmigo. Que se acarga más maravilloso, tal. ¿Lo vamos a hacer en este plano? Que no, que no. Bueno, como quieras, pero el que sabe de cámaras eres tú. ¿En este plano te viene bien? Caféito. Perfecto. Gracias a chicas como Elena hacen que este festival sea cada año más terrorífico. ¿Cuánto tiempo os lleva? ¿Hay mucha gente que se apunta al tema? ¿Más café, por aquí? Sí, un poquito más. Sí. Ya la tengo, ya la tengo. ¿Me ha gustado? ¿No? ¿Con otro cafecito por aquí? Venga. Gracias, doctor. Perdona, cuando termines de repartir cafés, ¿te vienes aquí y empezamos la entrevista? Vale, gracias. Caféito. Otro. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. Llama a una maquilladora para mí también, por favor, que tengo la cara hecho un cristo y vamos a empezar a grabar. Pero rapidito. ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Rico! ¡No! Venga, rapidito, por favor, que tengo la cara hecho un cristo y vamos a empezar ya. Un poquito más de cuidado, ¿vale? Vale, listo, 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 que me está dejando la cara como una puerta. Venga. Bueno, píllame un planito así, de esos un poco cerca solo a mí. No me saques los pies, que no me he puesto los zapatos hoy. ¿Vale? Luego abres un poco la cámara y sacas a los que os vamos a entrevistar, ¿vale? Venga. ¿Estamos? No hay claqueta. ¿Te hago la claqueta? ¿Qué te importa? Gracias. Una de las cosas más bonitas de los festivales es que te puedes encontrar con los actores de algunas de las proyecciones de las películas que hay, como es el caso de Jaime Balaguer. ¿Verdad, Jaime? Muy buenas, Jaime. Bueno, Jaume. No es Jaime, es Jaume. Jaume Balagueró. Jaume Balagueró. Bueno, Jaume, Jaime, que más da, es lo mismo, ¿no? Bueno, a mí no me parece lo mismo, ¿no? Jaime, Jaume, ¿te parece lo mismo a ti? No, es que no es Jaume. Jaume Balagueró. Vale. ¿Me perdones un momentito? ¿Se puede saber quién cojones es este tipo? Que sí, que sí, el director de R4. ¿Cómo el director de R4? ¿Cuál de R4? La que grabaron ahí con la camarita ahí. Sí, ya me he llegado a presentarla aquí. ¿Puedo decirme lo que os habéis dicho, que es un actor y es un director? La próxima vez tener más cuidado, ¿vale? Más cuidadito. Oye, perdonad, es que ha pasado un momento de confusión, estoy un poquito nervioso con tanto jaleo del festival. No, 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 ya llevo muchos años. Yo también soy director. ¿Y eres de Redonosti? No, soy de Madrid. Ah, de Madrid. No pasa nada, no te preocupes. No, bueno, en realidad soy de Redonosti, pero vivo en Madrid. Bueno, si importa que hagamos otra vez la entrevista, empezamos de cero y ya no tenemos la confusión. Perfecto. Gracias. Oye, perdona, ¿cómo te llamas? Smile Frixie. Smile Frixie. Vale, y tú eres el actor y tú el director. Vale, pues repetimos. Acción. Una de las cosas más bonitas de los festivales es el compromiso que tienen los directores a la hora de presentar sus películas, como es el caso de Jaume Baladro. Muy buenas, Jaume. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vienes un año más a presentarnos, digamos, según tú, en tus propias palabras, la última película de la saga de Rec. Así es. Veo que no tuvo mucho juego lo de la reportera esta despistadilla y habéis contado esta vez con... Perdona, ¿cómo era tu nombre? Eh... ¿Mi nombre? Sí, es Smile Frixie. Vale. Perdona, ¿eh? Vamos a repetirlo otra vez. Bien, una de las cosas más bonitas de los festivales es encontrarnos con los directores que presentan sus películas y con algunos de los actores de las mismas, como es el caso de Jaume Baladro. Muy buenas, Jaume, ¿cuánto tiempo? Bueno, muy buenas. O sea, es el actor, Ismael Frixie es el actor, yo soy el director. Ah, vale. Tú no te lo has preparado, básicamente. Vale, no, es que ha sido un momento de confusión, ¿vale? El rollo es que él es el actor, o sea que él... Pero no soy el reportero. Pero no es el reportero. Bueno, o sea... Bueno, no pasa nada, déjame. Que tampoco tiene su... No, entonces no tienes un papel muy relevante. Sí, 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 tengo un papel relevante. O sea que, bueno, que seas un poco desairado, ¿no? Que no sepas... ¿No te has aprendido mucho? Eh, no, pues sí, sí, sí. La verdad es que... Bueno, si te digo la verdad, no he visto mucho las de REC, pero bueno, sé que es una de las películas que más mola. Mira que va, sí, que no pasa nada, ¿eh? No nos enfademos ni nada, pero ponte aquí detrás. Sí, sí. O sea, la cosa es... Eh... Yo soy Jaume Balairo, soy el director de REC 4, él es Ismael Frixie, uno de los actores revelación en esta cuarta entrega. Y... Perdona. Y os recomendamos que vayáis a ver la peli, creo que sea un fin de fiesta, de pura diversión, una montaña rusa, para pasárselo bomba, que es lo que hemos estado haciendo desde la... Perdona. Perdona. ¿No me ves? Ah, sí, perdón. Machas el plan. Una montaña rusa trepidante, asfixiante, para que os lo paséis bomba. Id a Edla. Con todos los elementos, barco, mar, nadar en el mar, tormenta, relámpagos, impresionante, mucha acción, mucha aventura, y os va a encantar, y os va a entretener mucho. Id a ver REC 4, y nos despedimos aquí, Jaume Balairo, director, Ismael Fritschendor, muchas gracias. Venga. Muchas gracias, soy muy amables. Venga, chao. Suerte en tu carrera. Adiós, muchas gracias, mucho suerte con la película. Adiós, con la nueva de la saga. Estudia un poquito más. Bueno, hemos tenido a Jaume Ismael, uno de los personajes que también sale en la última película de REC, REC 4. Ha sido un contacto fortuito y muy agradable. Muchas gracias. Me cago en la puta. Os habéis lucido, ¿eh? Os habéis lucido. Para grabar ya, hostia. A mí no me volvéis a hacer esto, ¿eh? No me vuelves a hacer esto. O me dejas claro quién es o no podemos ir ahí entrevistando a la peña si sabemos quién es. Bueno, ahora vamos a entrevistar a José Meyotra, ¿vale? Que es el director del festival. Así que, por favor, no quiero ni un fallo. Ni uno. ¿Entendido? Ni una risita por detrás, que ya estoy cansadito, ¿vale? A ver. Bueno, estas son las oficinas, así que vamos a coger desde aquí que me gusta el plano este que está todas las actividades que hacen. Nos ponemos aquí. Voy a hacer con la entradilla. Llego hasta la puerta, abro y vemos a... al director. ¿Entendido? Venga, vamos a empezar. Ya no tenemos todo el día. ¿Estamos? ¿Sonido? Cámaras. ¿Llevando? Nos adentramos... nos adentramos en las tripas del festival para llegar hasta el centro de operaciones donde se gestionan todas las fechorías de esta Semana Fantástica. Por supuesto, todas ellas comandadas por el superintendente José Nibel Trán. Caramba. Hola. Bueno, esto va a ser muy sencillito, José, a mí no te preocupes que lo quitamos en un pispás. Sí. estás a tope, ¿no? Espera, sí, un poco, un poco, pero... ¿Quieres tomarte un café? También te puedo ofrecer un café de otras maneras, ¿eh? Claro, ahora, gracias. De verdad que está muy bueno, que este... Mira, me lo traen especialmente unos invitados que vienen desde Colombia y me lo traen así en el termo y todo, de verdad, ¿eh? Toma un poco. Bueno, ya sí, déjalo ahí, que ya sí, eso durante la entrevista seguro que me entra... Tengo para los demás también. ¿Tú quieres? ¿Quieres un poquito? ¿De verdad que no? Sí, hombre, toma. Tengo más, tengo de otro color, tengo. Toma, tómate un poquito que no se quede frío. Gracias. Bueno. Luego ya me tomo, ya me pones uno. Sí, sí, de verdad. Es una joya, ¿eh? Esto es una joyita, como decía el otro. Aprecialo. Sí, lo que pasa es que no soy muy yo de café, de vez en cuando sí para espabilar, pero hoy me encuentro aquí. Venga, va. ¿Estás listo? ¿Lo hacemos ya? Sí, sí, yo cuando queráis, de verdad, yo... de verdad, os agradezco, porque es que estoy muy a tope ya. Bueno, José, me nos encontramos aquí en tu centro de operaciones, ¿no? y demás monstruos del festival este año. Vamos a hacer alguna serie de sorpresas. ¿Dentro de estas sorpresas nos podrías adelantar alguna así buena que vaya a haber en el festival? Bueno, no queremos desvelar demasiado, pero sí que ya se han lanzado algunas actividades participativas que hemos convocado, como la Veovia Zombie, esa maratón zombie que ya hemos abierto la inscripción. Pues muchas gracias, José Emil. A vosotros. Bueno, cortamos. Bueno, un parto sin dolor, ¿no? ¿Ha estado bien? Sí, bien, bien. Nada, yo más o menos... Bueno, yo creo que espero que nos haya contestado más o menos a todo lo que querías y a lo que... No, de sobra, por favor. ...nos interesaba y así. Y yo sobre todo darte las gracias por la oportunidad, porque de verdad que... No, hombre... No te vas a arrepentir, ¿eh? No has habido un reportaje bueno de los buenos. Ya me dijo tu ama que eras un buen director. Bueno, no solo porque lo diga tu ama, claro, pero... pero que sea así, de verdad. Bueno, ya sabes cómo son las madres que exageran, pero en este caso te aseguro que te voy a... Espero que no dos decepciones porque el público del festival también es muy exigente y yo estoy seguro de que va a salir estupendo. Le veo buena pinta aquí a todo, los medios que manejáis, todo. Así que, bueno, de verdad que... Los medios que nos has puesto, José, y que siempre te portas fenomenal. Ah, bueno, pensaba que me ibas a decir que eran pocos, ¿no? No, siempre me ponéis muy buenos medios. Y mi madre también que te manda muchos saludos y que gracias. Nada, eh... Eso. Cuídala, bueno, os acompaño. No sé si ya sabéis dónde está la salida. Ánimo. Venga, gracias. ¡Abur, genio! ¡Abur! ¡Abur! Calidad no es sello de garantía... ¿Esa es mi cámara? No me interrumpas cuando hablo, por favor. Quédate calladito, ¿vale? ¡Retomamos! ¡Acción! Calidad no es sello de garantía dentro de las proyecciones del festival. A los fieles seguidores de la semana les gustan otra serie de películas, o eso tengo entendido. ¿No es verdad? Así es. A los que somos realmente seguidores de este festival lo que más nos gusta son las pelis gore de serie B, que sean, pues, gamberras y cutres. Cuanto más cutres, mejor, porque eso es lo que hace que nos levantemos de la butaca para expresarnos libremente. Vamos, que os gusta más la casquería que un buen solomillo. Así es, así es. O sea, la sangre, las vísceras, que el protagonista se ha perseguido por una invasión de zombies. Bueno, yo creo que, mira, incluso yo una vez estuve en Red 4 y la verdad es que me lo pasé tan bien entre tanta sangre. Me gustó muchísimo. ¿Este qué hace? ¿Este zumbado? ¿Qué coño pasa? Que está lo que... ¡A ver, mongolo! ¡A ver, mongolo! ¡Que me ha mordido de verdad! ¡A ver, mongolo! ¡A ver, mongolo! ¡A ver, mongolo! ¡Que me ha mordido! 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 ¡Aaah! 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 Cojones, Luis. Ahora sí que es algo interesante. Qué interesante ni qué pollas, tronco. Que nos están intentando comer. ¿A dónde coño vamos? Tranquilo, hombre. Tranquilo. ¿Y a dónde coño vamos ahora? Me graben más, ya. ¡Aaah! 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 ¡Apurente, que es del atleti! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Y aah ! ¡Aah! ¡Oh! ¿Qué cojones has hecho, hijo de puta? ¿Qué cojones has hecho, hijo de puta? ¿Qué cojones has hecho, hijo de puta? ¡Ven a la luz! ¡Aquí! 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 ¡Por la otra lado! ¡Por la otra lado! ¡No es todo laberinto esto! ¡Aquí! ¡Qué luz! ¡Por ahí! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió daqui! ¡ Within la vuelta! ¡Con la vuelta! ¡Aquí! ¡Con la vuelta! ¡Cierra la vuelta! ¡Aquí hay luz de fuera! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Estamos aquí! ¡Salir de aquí! ¡Vámonos! ¡Sal! ¡Sal! ¡Fuera! 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 ¡Cole! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Está cerrando de aquí! ¡Todo de aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! Vale... ¡Abre, abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Vámonos! ¡Give 불gadiel! ¡Vámonos! ¡Que pierde! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que esté longest. ¡Está cerrando! ¡Uno! ¡Vamos a la puerta! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Vamos a la puerta! ¡Policía! ¿Qué haces? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Por eso a mí me están siguiendo! ¡Hostia! ¡Ahora no puedo estar aquí! ¡Me pongo una mierda! ¡No lo estoy subiendo ahí fuera! ¡Cojones! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡¿Quién cojones eres?! ¡¿Quién cojones eres?! ¡Sáqueme de aquí! ¡Hostia! ¿Tú no sabes quién estás hablando? ¡Qué hostias! ¡Tú no sabes quién es mi madre! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Sú puta madre! ¡Cuidado con tus muertos cabrón! ¡Coron! ¡Qué hostia! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quidado con tus muertos! ¡C哈哈! ¡Sí! ¡Qué hostia! ¡Qué huayas! ¡Y tú deja de robar, hostia! ¡Apaga la cámara! ¡Apaga la puta cámara y deja de robar, deja de robar con la cámara todo el tiempo! ¡Sigue grabando! ¡Sigue grabando! ¡Sigue grabando! ¡Sigue grabando! ¡Caja el puta teléfono! ¡Caja el puta teléfono! ¡Ah! Tío, ¿estás bien? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Aquí! No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, lo de la droga está bien, eso está saliendo como yo lo tenía planeado, sin ningún problema, pero este gilipollas tiene que cambiar el montaje. Lo siento mucho, esto se nos ha ido de las manos. Llevároslo. María, María, María. ¿Qué dices? Que me llamo Elena. María, María, mi abuelta no se abre y me escapa. María, María, María. Me llamo Elena. Elena. María, María. No, no, no. No. No solo quiero cantar. Para comuna. María, María, María. Me llamo Elena. María, María. Las películas de la semana las hacemos nosotros. Oye, Pajete, ¿tú sabes quién es Poe? ¿Poe? De gran hermano vivo. Otro que no sabe quién es Poe. Venga, a bailar por ahí. A bailar por ahí. Llevaros a esa pringada que es la cómplice. ¡Sois unos impresentables! ¡Adiós, María! ¡Venga, venga, lo sabretito! ¡Es para todo! ¡Eh! ¡En la última fila! ¡Deja el calimocho! ¡Deja el calimocho y la cerveza! A ver, lo que le hemos metido es droga caníbal. ¿Droga caníbal? Por eso lo hemos hecho todos nosotros. Nosotros, los de la semana... ¡La semana! ¡Failing in the street! ¡Dancing clubs in the heat! ¡Frails to enjoy! ¡En la verdad y perfume! ¡Doles uh, la Gate! ¡Viva el calimocho y la cerveza! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!